hola a todos y bienvenidos al último vídeo de este año 2018 buenos por agradecerles todo lo que puso este año empezamos con los descriptores luego 30 después 50 después 70 y después 100 ahora son 110 si no me equivoco gracias por eso no espero alcanzar tantos en un año y bueno como pueden ver acciones con unos amigos deseándoles pues un feliz en algo no estén con su familia o sus amigos que estén pasando genial bueno también que decirles que el próximo año arrancamos vídeos con el drag o rex de mattel de dino rivals y también puedes aquí les traigo unos memes para que no se están tan vacíos no sabía cómo ponerlos en un vídeo así que bueno feliz en nuevo nos vemos en el 2019 no Gracias por ver el video.